Hoy es jueves 30 de noviembre del año 2023. ¿Con quién vives? Con mi pareja. Nombre sin apellido. Se llama Oscar. Ahora sí dígame la verdad, no me diga mentiras porque me la pillo. Realmente son parejas. Porque parejo es alguien que tiene los mismos gustos, las mismas afinidades, o el mismo color o la misma altura. ¿Se entienden hasta ese punto de decir que son parejitos? Pues no somos de la misma altura y tampoco el mismo color, eres más morenito que yo, pero pues tenemos gustos muy similares. Ah, bueno, entonces sí se entienden. Sí, bastante bien. Bueno, ¿cuánto llevas con él? Bueno, ahorita en diciembre cumplimos cinco años. ¿Y hoy qué estás dispuesta a modificar en tu vida? Bueno, yo hice una lista porque he visto los videos. Pues no es muy larga, pero pues son cosas que realmente sí quiero como cambiar porque no me he sentido muy bien estos días. Y pues, bueno, ¿con qué empiezo? ¿Es normal que no te vea? ¿No pasa nada? Ah, no, no, eso no es normal. Espere, yo activo la cámara. Ahora sí. Estoy viendo tu foto. Ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno, yo constantemente cuando pues paso por un momento difícil siempre tengo ataques de ansiedad y esos ataques de ansiedad hacen que pues me agreda a mí misma, ¿sí? También en esos momentos pasan también muchas cosas de pensamientos, pues no sé, como un poquitos suicidas, como que pues no quiero vivir, o sea, son como momentos de mucho estrés que hacen que pasen muchas cosas por mi mente. Otra cosa que pues normalmente hago después de un, o sea, al principio pues cuando inicié la carrera todo iba súper bien, pero como que en un momento me di cuenta que empezaba cosas y nunca las terminaba y en este momento estoy así, o sea, en ese momento era como para que ya estuviera culminando mi carrera y no la he podido culminar porque pues hay muchas cosas que también intervieron en esto. Siempre tengo como esa desmotivación, no querer hacer nada cuando me levanto, o sea, simplemente es como estarme acostada en la cama y ya, no querer hacer nada más. También tengo mucho miedo a cosas paranormales, pero no es como el típico miedo de, bueno, veo una película y ya está, sino que yo quedo mucho, mucho, mucho tiempo con las cosas que esa película tiene, ¿sí me entiendes? O sea, como que me quedo en ese espacio donde, como si yo fuera la que estuviera viviendo esa película. También tengo mucho miedo a estar sola, no sirvo para ser una persona como de solamente estar yo sola conmigo misma, sino que tengo que estar con alguien, sea amorosamente o viviendo en un espacio, conviviendo. También me pasa mucho que cuando estoy en esa etapa de vigilia, que, bueno, la vigilia es cuando estás despierto, pero cuando estoy en un sueño, no es como, siento que veo lo que está pasando alrededor, pero veo muchas sombras que se acercan a mí. Entonces, eso me ha pasado desde pequeñita, o sea, yo veo muchas, muchas sombras, y sombras de diferentes tamaños, de diferente, como, oscuridad, más bien como unas más opacas, otras más claritas, y siempre me han asustado horrible. Entonces, pues, yo muchas veces como que oro y digo, por favor, estas sombras no se me aparezcan porque me va a dar un ataque y me va a morir. ¿Oro? ¿Y a quién le ora? No, pues, o sea, yo no creo como tal en un ente superior así como Jesucristo como nuestra y lo pinta a la iglesia, sino como a un ente X. O sea, le digo, por favor, Dios, sea como sea, seas una luz, lo que seas, ayúdame, porque yo no puedo ver esto, me hace mal. ¿Qué más? Dime. ¿Usted tiene culpas, remordimientos? Pues, yo creo que un poquito, o sea, eso también depende, o sea, va mucho porque yo procrastino mucho las cosas, como te digo, o sea, no sé, o sea, yo quiero hacer las cosas, pero yo siento que voy a fracasar y que igual digo como, ¿para qué lo intento? ¿Sí? También mejorar un poquito la relación con mi mamá, con mi papá y con mi hermana, que son personas que, o sea, con mi mamá no es tanto porque tengo una buena, últimamente hemos tenido mejor contacto, pero con mi papá sí ha sido muy difícil porque pues como que el abandono, ahorita él de un tiempo para acá, como desde que tenía como siete años vino a vivir con mi mamá, pero también él fue muy desprendido de mí y él tenía otros hijos, entonces también fuera del matrimonio, o sea, ellos son después del matrimonio, entonces también como que eso ha inferido que yo le tenga como, como no sé, o sea, como una sensación extraña, yo lo respeto y todo, pero no lo veo como mi papá, sino como otra persona más. Eso, exacto, y es que así es. Entonces, pues mi mamá me decía como no, pues trata de, o sea, como tenerlo más, pero yo le decía a ella, es que a mí al fin y al cabo la que me crió fue usted y mi abuela, o sea, yo no tengo por qué pedirle permiso de cosas o ponerlo en decisiones que quiero tomar, sino que ella me dice como no, pero es que al fin y al cabo su papá y yo como que, pero es que yo no puedo sentir algo por alguien que no me despierta nada, o sea, yo lo respeto porque me dio la vida y se lo agradezco. No, no, un momento, no, no, un momento, no, 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 espere que estamos de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no, le agradezco porque me dio la vida y es que él lo hizo con gusto, él lo hizo planeado o él estaba pasando un rato ardiente, caliente con su mamá y producto de eso, la embarazó y nació usted. Yo sí creo porque no se me hace parado. Ah, entonces, eso de que le agradezco que me dio la vida, no, no. No, es que engendrador puede ser un violador y es el papá para la sociedad y es el papá para la ley, un violador. Miren los genes y son los mismos genes, pero ese no es el papá. Papá es el que apapache, el que mima, el que lleva al parque, el que se alegró cuando yo iba, estaba por llegar y estaba pendiente de mi llegada. Ese es el papá, el otro no. Sí, pues eso nunca pasó, o pues yo no lo veo. Tal vez de pronto, él ahorita tiene, yo le digo que tiene un viejazo, porque ahorita se siente como culpable con todos los hijos y trata de ser como un poquito más pendiente, entonces él como que, bueno, ahorita sí le pasó plata o ahorita no sé qué, pero yo siento que lo hace más es porque se arrepiente de lo que hizo, más no porque realmente le nazca, ¿me entiendes? Y por ejemplo, yo no recibo una llamada de él, sino cuando necesita algo o algo así, o sea como, necesito que me hagas un favor o algo así, de resto, y cuando me abrazan no es ese abrazo que uno le dice, ay, qué acogedor, como el que le vea a mi mamá, sino es como superficial. No, 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 es que los campesinos saben que uno recoge en cosecha lo que sembró, y la cosecha es tan buena, según el cariño que le haya puesto a la semilla y a regarla todos los días y a quitar la maleza, entonces todo eso va acorde, todo eso va relacionado, ¿cómo va a esperar él recoger ahora buena cosecha si no sembró, si no cultivó? Sí, señor. ¿Quiere venir a recoger lo que cultivó la mamá? Sí, un poquito. Bueno, ¿qué más? También tengo pues mucho miedo al fracaso y a sentirme menos que los demás. No, pero espere un momento, y como en orden, ¿qué es el fracaso? Explíqueme usted primero qué es el fracaso. Lo que pasa es que, a ver, te cuento, yo me gradué en el 2017 del colegio, y pues ahí empecé como mi proceso para entrar a la universidad de la que estoy ahorita, que yo estoy en la Universidad del Rosario, acá en Bogotá. Y pues obviamente mis compañeros del colegio, pues esta es la hora y ya están graduados. O sea, yo era para que yo me hubiese graduado de la universidad, pero en mi universidad hay algo que, sí, pues no sé, o sea, como que la presión está ahí, porque pues como te digo, mi abuela también me crió, y pues ella es muy chapada a la antigua, y aunque ella es muy linda conmigo, ella me dice como no, pero ¿y qué hacemos? Mira, todavía te has quedado, o algo así. Entonces eso también hace que me sienta mal. Un momentico, ¿qué hacemos? Sí, es cierto, ¿qué hacemos? Pero mire, yo terminé bachillerato en 1966, en la Universidad de Antioquia, que la Universidad de Antioquia tenía bachillerato, ya no. Terminé en 1966. Mis compañeros bachilleres, muchos, muchos ya se graduaron, y también muchos ya han muerto, y yo no me pido graduar, todavía sigo siendo bachiller. Ahora usted no es graduado en nada. En nada. Yo solo terminé bachillerato nomás. Y mis compañeros son ingenieros, son médicos, arquitectos, cadáveres, porque también tengo ya mucho compañero cadáver. Oiga, tengo muchos compañeros llenos de cartones, muchos compañeros llenos de certificados, y yo apenas voy a tener un certificado. Eso sí te aseguro, apenas voy a tener un solo certificado. O sea, ¿cuál? Certificado de función. Ese sí me lo voy a ganar. Ese sí es para todos. No, es que eso no va en los cartones, eso no va en los certificados. Sí, mi hermano también me decía eso porque él se graduó de la universidad como ingeniero, él no la pudo ejercer acá en Colombia y le tocó irse para Australia. Y ella, pues, como dice, o sea, hasta ahorita que dio la residencia, como que pudo más o menos como medio ver un poquito de su campo. Pero él me decía, o sea, yo tengo compañeros que ya tienen casa, carro en manizales, ya tienen de todo. Y yo no tengo, o sea, pues acá apenas estoy empezando. Entonces, pues, mire, tengo 31 años y yo no me siento mal, yo me siento feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy donde me gusta y todo. No se tiene por qué sentir mal, ni tampoco como, digámoslo, de algún modo como compararse con nadie más porque usted es usted y usted verá, o sea, cómo vive su vida desde que sea feliz. Pues eso está bien para mí. Si el cartón diera la felicidad, explíqueme por qué hay tantos profesionales que no son felices. Sí. ¿Cuántos graduados hay en el mundo? Y mire cuántos hay que no son felices. Es que el cartón no es la felicidad. Sí, sí, señor. Mire, hace 2.000 años, un poquito más, alguien empezó una empresa sin plata, no tenía dinero. No tenía relaciones sociales con los romanos. No era la alta sociedad. Y hoy, es de los millonarios más grandes que tiene la humanidad. Tiene fortunas en todos los países. Empresas en todos los países. Y empezó con un burro que le prestaban. Unas sandalias viejas. Pero eso sí, no procrastinaba. Ahí está la diferencia. Ni tampoco se llenaba de pensamientos negativos, pesimistas. Esa es la diferencia. Sí, por eso. Mire, por ejemplo, el un mus. Te decía. No, Cristo me estaba hablando del fracaso. Y estamos hablando del fracaso. El un mus. Dígame, quiere enviar un cohete a Marte. Y ya ha elevado varios y todos se le han estallado en el aire o no. Y él sigue para adelante. Dice que él hace otro. Y que hace otro hasta que lo logre lanzar. El un mus. Esos carros eléctricos. Usted sabe que a algunos se le han chocado. Y él sigue haciendo. Y ha hecho ya túneles en Las Vegas. Y está haciendo investigaciones biomédicas. Y mucho le falla. Cada rato usted ve los noticieros. Perdió ya no sé cuántos millones el un mus. Compró a Twitter. Le cambió el nombre. Le puso X. Y ahora se le ha quitado un montón de gente que pautaba publicidad. Y anda peleando con ellos. No. Es que uno no está mal y le gusta a todo el mundo. Y yo sé que todo el mundo tampoco me va a dar gusto a mí. Entonces yo por qué le tengo que dar gusto a todo el mundo. Sí. Yo me doy gusto yo. Hablo de usted. ¿Se da gusto a usted? Sí, yo viajo por el mundo. Viajo más que muchos profesionales. Dicto conferencias en muchas partes. El año entrante voy para Alemania. He estado en Dinamarca, en Suiza, Francia. Dictando conferencias. A ver, usted que no es psicólogo, ni es médico, ni es profesional, y le dita conferencia a su psicólogo. Sí, ¿por qué no? Si ellos me quieren creer que me crean o sino que no me crean. ¿Qué problema hay? Claro, sí. Si no, no, debe estarse comparando. Vea, en la costa colombiana, en Cartagena, ¿sabe lo que es un fracaso? No. Es un golpe con un fraco, porque los cartagineros no pronuncian bien, ellos no dicen frasco, ellos dicen fraco. Un golpe con un palo es un palazo, un golpe con una piedra es un pedrazo, y un golpe con un fraco es un fracaso. Eso es cuestión de semántica. Ahora, quitamos eso de estarse comparando usted. Bueno, y vamos, también tengo problemas para relacionarme y hacer amigos. Y usted para que ni te amigos usted ya tiene pareja no muético. No le empiece a poner los cuernos desde ya. No, no amigos sobre, sino amigos en general, amigas, amigos. O sea, se me ha dificultado mucho, porque, pues no sé, o sea, como que me cerré. Me he hecho a conocer gente, porque, no sé, o sea, pasó como un momento que tenía amigos y ya después ya no tenía ni uno. Y, pues, ahorita me hablo con algunas amigas, pero, pues, no es lo mismo, ¿sí? O sea, no era como antes. Y, pues, tampoco quiero volver a lo de antes, pero sí. Eso, es que uno no puede ser todo el tiempo el de antes. Entonces, ¿cuándo evoluciona? ¿Cuándo progresa? Claro, sí. Si yo tuviera un carrito como el de antes, imagínate, tendría todavía un Renault 4. Entonces, ¿usted quiere cambiar eso? ¿Quiere llenarse de amigos? No, pues, no llenarme, pero, pues, es que también, es ver por qué, o sea, qué me hizo a mí, cómo cerrarme tanto, incluso para salir. Porque yo antes, pues, así sea, como que es día, a que me diera el sol, pero ahorita es como, no, no quiere salir, quiere estar en mi casa, quiere encerrarme. Usted acaba de decir, no quiero salir. Ojo con lo que me dijo, no quiero salir. Entonces, yo le pregunto, ¿quiere cambiar y a partir de hoy quiere salir? No, pues, no. Ah, pues, no. Acaba de contestar que no. Sí, es que es como, es que, no sé, es que siento que me cerré mucho a quedarme como en un espacio seguro, ¿sí? O sea, como que no quiero tampoco ni estar en la calle, pero tampoco quedarme acá encerrada, que no, pues, vea, pues, la luz del sol, porque me da como miedo. Eso me pasó mucho después de la pandemia, era que se me acercaba alguna persona y sentía que me iba a robar. Entonces, yo pegaba el grito y yo decía, Dios mío, me ha robado. ¿En serio que se le pasaba a una persona, se le acabe y usted pegaba el grito? Te lo juro, por Dios, por Dios, varias personas me miraban así como... Con toda razón, qué susto el de esas personas. Imagínense que uno vaya pasando al lado suyo, uno bien desprevenido mirando el celular, y usted diga, ¡guau! Qué susto, se me cae el celular. Y yo, está loca, ¿a dónde salió? Y me ponía a llorar horrible, y eso era por, no sé, por la pandemia, después de la pandemia me pasó mucho, y esta es la hora, y ya no grito. Pero me da mucho susto, o sea, se me acelera el colapso de una manera que yo digo, Dios bendito, me dará un infarto acá. No, no, tampoco, porque si le da el infarto ya no vuelve a tener miedo ni tristeza. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sí, señor, entonces... Que no le vuelva a quitar a la gente, qué pena. Sí, es que es complicado, o sea, no sé si es por efecto post-COVID, pero no sé, o sea, eso sí me pasa mucho. O sea, siento que, o sea, es como esa sensación de que la gente me va a atacar, no sé por qué. Entonces, espere, quitemos eso. Sensación de que la gente me va a atacar. También como la depresión, porque siempre es como en un momento estoy bien, pero a los dos segundos ya me siento mal, me siento miserable, siento que de pronto, o sea, como que lo que yo digo y hago no es importante, porque tal vez es innecesario, si me entiendes. O sea, como que yo digo, bueno, si yo hago esto y digo esto, pero el miedo a sentirme mal, a fracasar, a hacer tal cosa, hace que no lo quiera hacer y que simplemente lo deje y lo procrastine. Entonces, pues, 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 como que también eso me hace llegar a muchas cosas, ¿no? Quiero, pues, mejorar mi confianza, mi seguridad, que me sienta, pues, como, no, como ahora de eso empoderada y cosas así, ¿no? Pero que me sienta que yo al menos pueda tomar una decisión y no busque como la aprobación de alguien más, porque siempre me pasa es como, ay, ¿será que yo voy a hacer esto? ¿Tú qué piensas? ¿Sí? Y dejo mucho las decisiones que deberían ser mías a personas cercanas, no sé, por ejemplo, mi mamá o mi novio, yo le digo como, ¿tú crees que realmente yo sí pueda hacer esto? ¿Crees que de pronto yo sí sea capaz o algo así? Entonces, eso también me condiciona a mí a ser como soy, ¿no? Entonces, pues, eso también lo quiero cambiar porque, o sea, como que también estoy harta de depender de alguien más, ¿sí? Claro, sí está. Entonces, procurándonos ser usted. ¿Usted quiere darle gusto a otros? Sí, es como buscar aprobación y buscar como el, ay, si esta persona me dijo como, no, es que no me gustó esto, y yo como, ay, que hice mal y me torturo y me flagelo a mí misma como mirando como, ay, ¿y por qué hice esto? O sea, es como eso, buscar aprobación, no darle importancia a lo que realmente es importante para mí, sino que le doy importancia a lo que es importante para otra persona. Entonces, pues, o sea, es como eso. En ese círculo vicioso ando y por eso también he dejado que muchas personas como que se involucren mucho en mi vida y tiendan a tomar decisiones y por eso he tenido conflictos. Porque como que ya les doy mucha, como mucho poder a esa persona para que me manipule, soy muy manipulable. Entonces, eso me da, o sea, quiero cambiar eso porque realmente me hace daño. Estamos de acuerdo, me hace daño no, es que deja de ser usted. Entonces, pues, eso, eso es como por ese lado. Ya para algo más físico, me da mucho dolor de cabeza. Yo creo que es de tantas cosas que pienso, tantas cosas que vivo. Ah, un momento, un momentico, esperimentico. Dos cosas, esperimentico. Yo le hago primero una pregunta. ¿De qué color es el camaleón? No, pues, normalmente es verde, pero puede cambiar a muchas cosas porque se esconde, o sea, trata de... Entonces, no tiene color propio. Si toma el color del entorno, no tiene color propio. Muy bien. Y ahora usted me acaba de decir que tiene pensamientos rumiantes. ¿Rumiantes? La vaca, dicen que tiene cuatro estómagos, panza, librillo, cuajar y pajar. Y la hierba que se come, la remastica, la remastica. Y eso se llama rumiar. Ok. Pues usted tiene pensamientos rumiantes. Agarra un pensamiento y lo rumia y lo remastica y vuelve a lo rumio y lo remastica. Debe haber sido que una vida pasada usted fue vaca. Ahora averiguamos. Sí, eso es... O sea, yo... No sé, o sea, me queda algo en la cabeza y te digo, yo lo... ¿Cómo dices tú? O sea, yo le doy vueltas y le doy vueltas, imagino. Yo creo que de pronto también eso de pronto se me puede facilitar porque yo pienso mucho. O sea, yo me paso días pensando en una cosa. Y es ahí, ahí, ahí. Es como que le doy mil vueltas. Y digo, no, esto mejor va así, así, así. Es horrible. Es horrible. Mucho pensamiento genera parálisis. Hay que buscar el equilibrio entre el pensar y el actuar. Claro, sí. Usted piensa mucho, pero no actúa, no hizo nada. Usted actúa sin pensar, arriesga equivocarse mucho. Hay que buscar el término medio. Sí. Afortunadamente usted me está diciendo que va a cambiar hoy. Sí, yo quiero, o sea, quiero realmente cambiar muchas cosas porque siento que, o sea, que todo esto está influyendo a que yo tenga, lo que te digo, pensamientos suicidas, la ansiedad, que me golpeé, que no quiera vivir. O sea, hay muchas cosas que se unen y que se juntan todas y me hacen como un hola y que hace que yo piense y haga muchas cosas que de pronto no, o sea, no me benefician a mí. Exacto. A ver, pues también porque pues tengo tantos problemas y últimamente se han como condicionado más, ¿sí? O sea, como que entre más estresada estoy, más ciega me veo. Ciega no, no vuelvo a decir esa palabra que usted no está ciega. Usted se ve que no sabe lo que significa ser ciego. Ciego es no ver y usted ve. Sí, es que es como que veo borroso, como que no sé, o sea, y entre más esté en una situación compleja, más pierdo como la visión, es como si se me nublara también. Sí, sí, y se lo voy a explicar por qué. Y se lo voy a explicar por qué. Espere, yo tomo jugo porque le voy a explicar por qué su visión cambia, por qué veo borroso. Eso son todo consecuencias de la ansiedad. Y son consecuencias naturales, normales, son efectos. Y no solo la visión, otros también. Espere, ya le voy a explicar. Ay, Aurelio, yo también siento eso. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Imagine que a mí me gusta caminar por la selva, solo. Me voy por esos senderos, hasta me voy desarmado. Me gusta explorar. Y me voy comiendo un sándwich. Despacio, tranquilo. Y acabo de ver un león agazapado allá al frente, detrás de un árbol. Ya lo vi, ya lo vi. Reacción instintiva natural. Uno. Dejo de comer. Porque la digestión puede esperar, el león no. Entonces, ya tengo cambios en la digestión. Dos. Se me acelera el corazón. ¿Está a este lado? Sí, está a este lado. Estaba acelerando el que no era. Y siento palpitaciones. ¿Pero por qué? Porque en ese momento, mi cerebro necesita más sangre para poder pensar y decidir qué hago. Si enfrento al león o empiezo a correr. A correr. Como acelera el corazón, necesito acelerar también los pulmones. Porque la sangre necesita estar oxigenada. Entonces, al aumentar el flujo de sangre, tengo que aumentar el flujo de aire. Entonces, ya empiezo a respirar a plena capacidad y siento presión en el pecho. Pero la presión que siento en el pecho es natural, porque mis pulmones están dilatando mal. ¿Qué más? La vista. Cuando yo iba tranquilo, desprevenido, comiéndome el sándwich, yo iba mirando hacia el frente. Tenía buena visión frontal. Pero ahora, ¿cómo es posible que hay otros leones escondidos a los lados y no los he visto? Entonces, mermovisión frontal disminuye. Pero a momento, visión lateral. La periferia. Periferia, para poder ver si se me está escapando por ahí el león. De la otra lado. ¿Qué más? Además, ¿cómo es posible que el cerebro de la orden de correr empiezo a entrenar los músculos de las piernas y siento tembleque, temblor? Me tiemblan las piernas. Se están preparando, se están en calentamiento por si hay que correr. Y es posible que hasta empiece a sentir un sudor frío. Todo eso es consecuencia natural. Ahí no hay ninguna enfermedad. Respuesta del organismo al león. Ahora sí, vamos a lo tuyo. El ejemplo del león es símbolo, es una metáfora. Pero en el caso tuyo puede ser temor a tu papá, temor al que dirán, temor al futuro, temor al que voy a ser, temor si me quedo sin plata. En fin, hay cantidad de leones que afectan a la gente. Esa es la ansiedad. Es un temor oculto. Y bueno, pues la última y la más importante es que lo que te comentaba, yo no he podido avanzar en la universidad porque mi universidad me pidió un examen internacional de inglés. Y tiene que, o sea, uno tiene que sacarse tantos puntos para poderlo pasar. Y yo ya lo he presentado y no lo he pasado y me estoy desesperando. Eso es terrible, o sea, esa vaina me ha hecho, mejor dicho, aplazar semestres. He tenido que solamente ver unos cuantos créditos porque ellos lo bloquean a uno para poder ver prácticas. Entonces, no, o sea, es una vaina que todos los días es como una tortura mental. Todos los días es como, ¿qué voy a hacer? Y yo me he cerrado mucho. Pueda que yo, pues, aprenda con facilidad, pero me he cerrado mucho y, o sea, como que no me da, no me suelta, no hablo bien. O sea, es una vaina, pero horrible. Espere, espere, yo busco el WhatsApp de otra persona que estaba igual a usted, igual. También en la universidad, también tenía que aprender el examen de inglés, igual. Le voy a mostrar el WhatsApp, espere, yo lo busco. Para que vea cómo le fue en el examen. Espere, lo busco. Y no, eso es eso, o sea, a mí me gustaría aprender más idiomas, pero pues no me da, o sea, como que... No, 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 ¿cómo que más idiomas para qué? No, 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 con el español tiene suficiente y un poquito de inglés. Espere, pues yo busco ese WhatsApp. Espere, yo busco aquí, como no me acuerdo cómo llama la persona. Espere, yo busco la palabra, alguna palabra que ya me mencionó en el mensaje. A ver, una pista. Busquemos, por ejemplo, universidad. O inglés, también. Va a buscar inglés. In, inglés. No, 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 no le puse la palabra en inglés. Ella me dijo examen. Examen. O examen, sí. Examen. Sí, lo que te he contado. Nos hacen hacer un examen de B2. Pero el examen que ya tiene que pasar. Es solo el B1, ni siquiera lo pude pasar, o sea, el antes del B2 no lo pude pasar. Y yo dije, bueno, pero si no puedo con el B1, ¿cómo voy a hacer con el B2? Porque ellos le dan a uno hasta B1 los primeros cinco semestres. Y ya luego pasas el de B1 y si quieres puedes esperar los otros cinco semestres para presentar el de B2, que es el final, final. Y yo como que, no, si no he podido con el B1, ¿yo ya qué voy a hacer? Ya no puedo aplazar más, ya no puedo ver más materias porque ya estoy en bloqueo. Bueno. Ahora en estos momentos. No lo encuentro, pero lo hacemos con usted. En alguna parte está porque se me olvidó el nombre. Ahora en estos momentos estoy con la universidad que me están colaborando, a ver si solo puedo ver como un intensivo en inglés porque no me dejan ver más materias. No, no, vamos a quitar ese miedo. Entonces, pues mi mamá también es... Es el bloqueo causado por el miedo, el león. Es el león. Ese león se llama inglés y esto es contigo de ahí adelante. No, y la pereza también porque uno dice, no, pues cómo voy a fracasar, qué más voy a hacer. Pero, o sea, es como no querer levantarse esa pereza mental, esa pereza también corporal, de todo el... como la desmotivación. Entonces, pues eso también me tiene muy mal. Vea, vamos primero a quitar el miedo del examen. En la edad media, si uno no pasaba el examen de inglés, hacían una fogata ahí en el campo, invitaban a todos los vecinos del pueblo y lo quemaban vivo. En la edad media, pero usted no está en la edad media. En la época de la santa, divina y sagrada Inquisición, si usted no pasaba el examen de inglés, esos curos y curas, porque había los dos, la torturaban santamente. Le echaban aceite caliente por los oídos para que no escuchara la voz de Satanás. La hacían sentar en una silla con clavos. Les estiraban los brazos y las piernas hasta romper los huesos, pero todo eso era para dar gusto a Jehová. O sea, era una tortura santa. Por eso se llama la Santa Inquisición. A los que no sabían inglés. Pero usted no está en la Inquisición. En el viejo oeste norteamericano, en la época de los cowboys, como es inglés se lo va a traducir, vaqueros, los indios chiroquíes, navajos, pieles rojas. Si usted no speak English, la amarraban a un horse salvaje y mientras lo hacían correr por la pradera polvorienta, le lanzaban flechas. Y luego los cowboys la ahorcaban del árbol más alto. Pero usted no está allá. En Cuba, en la época de la Revolución Castrista, si usted no pasaba el examen de inglés, la recostaban frente a un paredón y el pelotón, que tenía muy buena puntería, le disparaba y usted quedaba lleno de huequitos como un colador. Pero usted no está allá. En Estados Unidos, en algunos estados, tienen lo que llaman la silla eléctrica para lo que no speak English. Y entonces, si usted no pasa el examen, la sienta en ese sillón, lo conectan al tomacorriente y esperan a que se ponga como un chicharrón bogotano. Pero usted no está allá. Pero yo pregunto, en Bogotá, en la presidencia de Petro, ¿qué puede suceder si usted no pasa un examen inglés? Nada. Nada. Yo no le he pasado. ¿Cuál examen inglés puede pasar? Yo no hablo inglés. No hablo ningún idioma. El español lo estoy aprendiendo. Y usted me ve viajando por todas partes. Entonces, ¿cuál es el problema? Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues, ya. Como lo que te dije, la pereza, desmotivación. Ah, no, la pereza la quitamos toda. Esa es la lista. Esa es la lista que hice. Lo que te estaba diciendo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo, Jaime. ¿Jaime? También tengo una tía. Sí, Jaime. ¿El abuelo llama Jaime? Sí, Jaime. ¿El papá de quién? Y tengo una tía. De mi mamá. ¿Cómo se llama la tía? También tengo una tía que me... Ella se llama Ana. Sino que, pues, todos le decíamos Anita. Ella también. Me estimaba bastante. Listo. ¿Quién más se murió? Pues, se ha muerto también mi abuelo. Mi abuelo paterno. Pero, pues, con él sí, la verdad. No tuve mucho contacto. La verdad. Y escucha... Muentico, muentico. Me pareció escuchar la verdad. Y escucha a veces que se dice mentiras. Que me tiene que advertir. El que me va a decir la verdad. No. Lo que pasa es que... Pues, como que... Yo sí estaba en contacto con él. Pero yo no vivía con él. No vivía muy cerca. Porque en ese tiempo mis papás se habían separado. ¿Papás? Es que ¿cuántos papás tenía usted? Ah, bueno, mi mamá y mi papá. Ay, qué susto me pegó. Entonces, pues... Él vivía con mi papá. Y, pues, yo como no veía casi a mi papá. Entonces, pues, no teníamos mucho contacto. Una vez como que ya volvieron ellos dos. Ahí sí como que, bueno, mira, el heladito, no sé qué. Pero, pues, nunca sí fue como muy... Ah, muy bien. Muy como conmigo, así. Sí. De resto, pues, no más. Bueno. Y como cercano, cercano, no. Entonces, cierra los ojos que vas a un ensayo. Ok. Me acomodo hacia atrás, me acuesto o así como estoy. Como usted quiera. Este ensayo se puede hacer montando a caballo, nadando en la piscina. Bueno, entonces vamos a quedar así. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices, cuando eras niña o grande, triste o miedo, el abuelo Jaime o la tía Anita, uno. Un, dos, recuérdalo, tres, si era de día o de noche, cuatro, ¿con quién estabas? Estaba con mi abuela. Es un recuerdo de cuando era niña. Estaba en un poste de luz. Estaba jugando con unas amigas. Y ellas me habían hecho algo feo. No sé, me habían hecho como el feo. Y yo contra el poste me pegaba en la cabeza mientras mi abuela trataba de sostenerme la cabeza y decirme que no más que me fuera por adentro, para la casa. Vamos a ver qué fue lo tan feo que lloran esas niñas, que tú le echaste la culpa al poste y le estás pegando al poste. ¿Qué culpa tiene el poste de lo que hayan dicho estas niñas? ¿Y qué fue lo que tan feo dijeron que el poste tuvo la culpa? Sé que era, pues, no puedo muy bien, o sea, como ver muy bien qué me dijeron, pero no sé, viene a mí como la sensación de burla, de reírse de mí, como de excluirme. Muy bien, muy bien, reírse de mí, eso me gustó. Miremos las tres opciones que hay allí en ese momento con las niñas, porque solo hay tres opciones. Una, Paulina, la invisible, la transparente, la ignorada. No la tienen en cuenta para nada esas niñas. Opción dos, se lloran de mí. No sé si es que les parezco muy fea, o mala clase, o mala vibra, mala onda, pero esas niñas se lloran de mí. Me ven y empiezan a llorar. Se les dañó el genio. Ponen mala cara. Y opción tres, esas niñas se ríen conmigo. No sé qué les gusta de mí, pero se les alegra la cara, se les alegra el día. Se ponen contentas. De esas tres opciones, ¿cuál crees tú que es la mejor? Paulina, la invisible, la transparente, la ignorada. Paulina, la que transmite mala vibra, mala onda, se lloran de mí. O Paulina, la mensajera de la alegría, se ríen conmigo, gozan, están alegres. Pues yo en ese momento quería que fuera la tercera opción, pero me sentía más en la primera. Mira. Muy bien. Entonces ahora que sabes que estabas en la tercera, porque hay pruebas. Yo vi que las niñas se rieron. Hay pruebas. Entonces te pasas a la tercera opción, que es la mejor. Y te vas a jugar con las niñas. Es la mejor. Haga liberado. Y vaya usted también, ríase, y corra y juegue con las niñas. Y si quiere, le dan vueltas al poste de la luz. Porque yo cuando estaba niño, también me recostaba al poste de la luz. Pero me recostaba era contar de uno a diez, porque ellos tenían que correr, esconderse, mientras yo contaba ahí de cara al poste. Uno. Dos. Y cuando decía diez, salía a buscarlas y a buscarlos a todos. Hasta que lo encontraba. A veces me demoraba. Pero utilizaba el poste era para taparme y contar. Pero yo no sabía que ustedes cuando jugaban, le daba golpecitos al poste y empezabas a contar. Uno. Otro golpecito, dos. Otro golpecito, tres. Yo lo hacía, pero sin golpecitos. Entonces, lo haces sin golpecitos. Sí, yo pues en ese momento solo me golpeaba con la cabeza porque sentía que me estaban excluyendo. O sea, como que no. Ahora recuerdo un poquito más y fue porque una vecinita más que estaba ahí, como que quiso jugar más con esas niñas. Y yo no quería jugar más, no podía. Porque mi abuela me decía que no me fuera como tan a la esquina porque era peligroso. Entonces, pues ellas que querían jugar así, pero yo no podía porque mi abuelita me regañaba. Ah, eso es. Entonces, por esa razón ellas me, o sea, como que me excluyeron. No, pero. Me dejaron atrás y yo. Pero no le excluyeron por gusto, sino que la abuelita dijo que era mejor que te excluyeras porque ir hasta allá era peligroso. Entonces, fue insinuación de la abuelita, no fue idea de las niñas. Y usted sabe que es cierto. O sea, no hay nada que perdonar. ¿Qué vamos a perdonar si las niñas acaso lo hicieron porque ellas lo pensaron y lo decidieron? ¿Simplemente respetaron el consejo de la abuelita? Abuela, ¿le da permiso a la niña que vaya a jugar allá con las niñas? No le pasa nada, hay más niñas. Déjela ir. O que se quede jugando con el poste abuela. Siento que ella dice que, o sea, siento que es como si me dijera que no puedo hacerlo porque es peligroso, porque pues pasaron cosas en esa esquina. O sea, que pues mataron a personas y hirieron a gente. Entonces mi abuela, o sea, como que ella no quería que yo fuera hacia allá porque le daba miedo, pero tampoco quería verme golpeándome contra el poste. Con toda razón, con toda razón. Entonces le haces caso a la abuela y retiras ese sentimiento que tenías con las niñas, ahora que ya sabes que las niñas no tuvieron arte ni parte ahí. Entonces cambia ese sentimiento en tus neuronas. Cámbialo. Y coloca algo bonito en ese espacio que queda libre. Puedes poner flores, arroyo, una cascada, pajaritos. Coloca algo bonito y vamos a otro momento en tu vida al que te lleva a la mente. Uno. Otro momento. Dos. Otro momento. Cinco. Si era de día o de noche. Era de día. Fue para mi cuarto cumpleaños. Creo cuarto, quinto, no. No estoy muy segura, creo que es cuarto. Mi mamá invitó a todos mis compañeros del colegio. Estaban mis mejores amigas y mis amigos. Todos estaban reunidos con mis hermanos y mi abuela María. Mi mamá también estaba ahí. Pero yo me sentía triste porque no estaba mi abuelo y tampoco estaba mi papá. Y en eso, pues estaba celebrando con ellos, estaba bailando y llega un carro. Es oscuro y adentro estaba mi papá y un amigo que no, no sé, no lo conocía. Él llegó tomado y yo le dije que por favor se bajara un momento del carro. Que para tomarse la foto con el pastel, pero él me dijo que no, que él quería irse a seguir tomando y a estar con sus amigos. Y se fue. Ese día también recuerdo que fue un día muy especial porque mi abuela me regaló los primeros patines. Que nunca aprendí, que me daba pánico caerme y pegarme. Pero fue muy especial por el gesto que ella hizo. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela María la saludo. Estoy aquí con su nieta, Paulina. Y voy a hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es linda. Dígaselo. A ella le gusta escucharlo, dígaselo. ¿Y es una linda inteligente o tonta? Ella es muy inteligente. Abuela, dígaselo también. ¿Qué más cualidades tiene su nieta, además de ser muy linda y muy inteligente? Ella es muy juiciosa. Es una persona que le gustan mucho los animales. Es una niña muy obediente. Que siempre quiere hacer feliz a los demás. Ahí sí estamos regular, abuela. Ahí sí hay que ver cómo le corriges a la niña. Porque primero uno, segundo uno y tercero los demás. Usted que es la abuelita, usted sí le puede explicar a la nieta que es lo correcto. Que primero sea ella. Indíqueles eso a la niña. Que primero sea feliz ella. ¿Qué otro consejo le da usted hoy a su nieta, abuela? Que tiene que perseguir sus sueños y salir adelante, alguien en la vida, para que no le toque vivir cosas tan duras como a nosotros. Eso. Abuela, pero corrija. Que persiga y alcance, porque ella se puede quedar persiguiendo los sueños todo el tiempo. Y si no le alcanza, ¿qué abuela? No. Más bien dígale usted que alcance sus sueños. ¿Y qué sueño tiene su nieta, linda abuela? Pues ella tiene muchos sueños, pero ella quiere terminar la carrera para darle el título a la mamá, que se sienta orgullosa. También quiere tener una vida tranquila en el campo. A ver, espere un momentico, abuela, espere un momentico. Darle el título a la mamá para que la mamá se sienta orgullosa. Se va a sentir orgullosa con un cartón. Entonces, mi mamá no se sienta orgullosa nunca de mí. Primero, calificaciones regulares. Segundo, perdí un año. Casi pierdo dos. Algunas calificaciones me las ponían en rojo para poder mostrar que perdí. Y no tengo cartones. El único certificado que va a tener es el de defunción. Entonces, abuela, mi mamá nunca se siente orgullosa de mí. No, abuelita. Que se siente orgullosa de su hija, de que es bonita, de que es inteligente, de que tiene bonitos sentimientos. El cartón es lo de menos. El cartón se puede falsificar, abuela. Uno con una impresora compra un cartón de buena calidad. Entra a internet y busca un diseño bien bonito para cartones. Y llena la pared de cartones. Y llegan las visitas. ¡Ay, Paulina, cómo tienes de cartones! ¡Qué felicidad! Pero son cartones. Entonces, abuelita, que su hija se siente orgullosa de su nieta, por lo que ella es, no por los cartones. Yo a mi mamá nunca le llevé cartones. ¿Qué cartones le iba a llevar? El día que me echaron del colegio, porque ahí me echaron de la bolivariana. Me echaron porque perdí cuatro materias. Entonces, abuelita, que se sienta orgullosa de su nieta, por lo que ella es, que sea ella auténtica, genuina. Porque los chinos se hacen muchas nietas, y de todos los colores. Pero son imitación, abuela. Son chinas. En cambio, su nieta es auténtica, original. Entonces, ¿qué otro consejo le da hoy a usted a su nieta? Que persiga sus sueños. Que los alcance, abuela. Que los persiga. Que los alcance. Que no se deje llevar por personas, que le hagan mal. Listo, ahí sí estamos de acuerdo en ese consejo. La abuela, ¿quiere abrazar a su nieta? ¿Cuántos abrazos le quiere enviar? Muchos. Envíele, pues, diez, pero bien fuertes. Bien cariñosos. De oso meloso. Diez que valgan por muchos. Mientras usted la abraza, yo tomo jugo. Apapache esa nieta linda. Y denle mucha seguridad y mucha confianza, abuela. Con esos abrazos. Que perdió el examen de inglés. ¿Y qué pasa? No la van a quemar viva en una fogata y en la séptima. No la van a colgar del poste de luz más alto. No la van a sentar en un sillón eléctrico. No la van a disparar flechas porque en Bogotá no hay indios. Dígale que tranquila. Dele confianza. Que los que le van a hacer el examen son precadáveres. Son costales con huesos y tripas por dentro. Esos son los que le van a hacer el examen. Tienen caque en el colon, orina en la vejiga. Tripas por dentro de ese costal con huesos. Y dentro de unos pocos años todos van a estar en el cementerio. Cadáveres. Esos son los que le van a hacer el examen. Precadáveres. Costales con huesos. Tripas por dentro. Caque en el colon. Moco en la nariz. Que les hablan en inglés muy bien. No hay problema. ¿Qué es tu nombre? Paulina Arcila. ¿Dónde estás de? Bogotá, Colombia. ¿Estás feliz? Sí. Full de feliz, todo el cuerpo. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Si no les gusta, para ellos, ¿dónde está el problema? Todos son precadáveres. Todos son costales llenos de huesos por dentro. Y tripas. Entonces, Paulina, vamos a hacer un simulacro. Como lo hace la defensa civil. Como lo hace la Cruz Roja. Como lo hace el ejército. Es un simulacro. Imagina que tienes al frente un precadáver. Gringo. Te explico primero de dónde viene la expresión gringo. En la guerra de secesión o una de las guerras civiles que hubo en Estados Unidos. Cuando no se llamaba Estados Unidos, se llamaba la Gran Unión. Que en ese momento no era la Gran Unión, sino la Gran Desunión. Porque estaban en pelea. Los del norte contra los del sur. Pues resulta que uno de los bandos se caracterizaba por tener ojos verdes. Me parece que era la cosa. Entonces, los del bando contrario les gritaban Green, que quiere decir verde, go, váyanse. Green, go, váyanse. Y ya se quedaron conocidos como los gringo. Los verdes que se tienen que ir. Y así fue eso. Entonces, vas a hacer el simulacro imaginando que le vas a hablar a un gringo. Pero ustedes ya sabemos que es un precadáver. Ustedes ya sabemos que dentro de 100 años, esos huesos estarán tirados en un viejo cementerio. Esas tripas, no quedó nada porque los gusanos se lo comieron. Aureli, ¿por qué no le comieron los huesos? Porque los huesos de gringo son muy duros. Entonces, no los comieron. Los tiraron ahí en ese patio, ese viejo cementerio. Entonces, imagina en este simulacro que vas a tener una conversación con un gringo. No. Speak anything. No problem. Es un simulacro. Imagina una conversación. Un dialogue. Speak to him. Anything. Don't worry. No problem. Yo, pues a la persona que se habla. La persona que veo al frente es a un gringo conocido. Era el novio de una prima mía. Y él siempre, cuando venía, él trataba de hablar conmigo. Me decía que cuando íbamos a hablar en inglés, para mí me daba mucha vergüenza porque sentía que yo no sabía nada. Y que cualquier cosa que me fuera a decir, que por más de que yo supiera qué significaba, no podía responderle porque me daba miedo. Bueno, una cosa. Contésteme una pregunta y me la contesté en español. ¿Los niños gringos, antes de aprender inglés, sabían inglés? ¿Los niños colombianos, antes de hablar español, sabían español? ¿Los niños colombianos, antes de aprender a hablar español, se equivocaban y decían muchas cosas que a los grandes nos daban un poquito de risa? Es que es normal, así es el aprendizaje de todo idioma. Igual pasa con los niños alemanes, igual pasa con los niños escoceses. ¿Cómo vamos a imaginar que Paulina sabe inglés sin haberlo aprendido? ¿Lógico que no sabe nada? No, esto es un simulacro. Speak to him. Anything, no problem. Imagina que le estás hablando. Y repite lo que están hablando para yo también escuchar. Estamos hablando... No, pero en inglés, no hablo para mí en español. Hablo inglés solo. Yo entiendo. ¿Cómo se entiende? ¿De nada? Nick. Speak to me about... How are you like... How are you like... In this moment... Is... Good or bad? bien bien ah nicole es bien ella es en 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 Manizales con Manuel me espero que no me 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 heline good good continue please he has a dog and she is wife to Manuel and and I am happy but I really back because I don't understand English and this is important for me. I think you understand English. You speak English well. What is the dog color? What is the color of the dog? It is black. How many legs have your dog? He is big. The legs are big. He is a big dog. Yes. Okay, I understand. Are you happy? Yes. Where are you from? In Manizales. Oh, I think you are from Bogotá. Manizales. Manizales is mountain, is beach? No, it is mountain. It is a city besides mountains near Nevada del Ruiz. It is hot or cold? It is very cold because it is frozen and running. I understand. It is a big city or a small city? It is a small city. Small city. The view of the sun is nice. Yes, the sun is very nice. It is comfortable. Yes. The sunshine is beautiful. It is beautiful. It is beautiful. It is shine. It is comfortable. It is a good day. Okay. Okay. You speak English very well. You know? I know. I understand. I think the same. You speak English. I think I could be a big, but I think my English is very, very bad. I don't know. Better each day. Each day you speak English better. But the experience is important for any language. Yes. You need practice. You understand. Yes. You know English. Only you need practice. No more. It is important for me because I need to approve two exams for bachelor in my life. Rather than you know you are saying that you speak English very well. What happened? You did. You did. You did. You did. You taste the fear. You did. You hate that you injure. You because you're not going to judge. You did. You did the fear. You wanted to harm you, you and you were not going to harm. You did. You did. You did. You did that fear. You said that you speak English? Y sentí que, no sé, en un momento no me salía ninguna palabra Pero después ya Empezaron a salir cuando quitaste el miedo Listo, vamos a la segunda práctica Si ya en la primera soltaste todo eso Ahora en la segunda va a ser mejor Cualquier tema Puedes hablar de manizales, puedes hablar de ti y de tu vida De tus gustos, lo que quieras Vamos al siguiente ensayo Imagina que yo soy el que te está haciendo el examen de inglés Que yo soy gringo Que tengo ojos verdes Good afternoon, beautiful girl How are you today? Good afternoon I'm fine, and you? I'm very fine In this day I have an exam And you evaluate my speaking today Good And my I present I Present yourself My name is Maria Paula Arcila I am 22 years old I am a physiotherapy student I have a dog I have a boyfriend My boyfriend is Oscar I have two dogs Little people Little puppy Little puppy Kira And a big And old Dog Lupita In my Free time And I see K-dramas And I read books I see Manga And I see Netflix Super good In actual In actual Time And I study In Universito Rosario And And I have Five semesters And I need Hope A Finished University Because it's Really important For me But My mother Is My pillar In This Moment And I Really Need To Student For English Because I Hope And Me Hard To My English I Really Understand Any Words And I Hope Understand Every Words And Sentence But Approvate To Exam In English And Approvate To My Bachelor In University Of Rosario Super Stop No Speak More You Speak English Very Well It's Okay You Win How Te Sentiste Ya Veo Que Tienes Los Ojos Verdes Yo No Me Do Cuenta De Que Color Eran Tus Ojos Veo Que Son Verdes No Mis Ojos Son Pues Los Tuyos Cuando Los Me Imaginé Un Hombre Joven Rubio Con Ojos Verdes Pero Mis Ojos Son Café Pero Yo Por La Forma Como Hablaste Inglés Pensé Que Tenías Ojos Verdes Ya Te Iba A Decir Green Go Bueno My Lady Good Aquella Depresión Que Antes Tenías La Quieres Guardar O Tiras A La Basura Porque Usted Ya Sabemos Que Es Vieja Si Fuera Nueva Yo soy El Primero Que Le Digo Vea Paulina Guárdela Que A lo More El De Mañana La Utiliza Pero Que Utilizar Una Depresión Vieja Tienes La Basura De Una vez Tristezas ¿Tienes Alguna Nueva Para Estrenar O Todas Son Viejas Todas Son Pues Unas Son Viejas Otras Son También Por El Examen Otras Son Por Situaciones De Pues Igual De Casi Que Todas Puedo Decirlas Que Son Viejas Todas Son Pasadas No hay Ninguna Para Estrenar Tiene Todo Eso La Basura Empieza Vida Nueva Hoy Y Si Quiere Bueno Le iba A decir Que Carambiáramos A tu Pareja Por Un Oscar Pero Usted Ya Tiene El Oscar El Que Le Gusta Al Artista De Cine Porque Al Artista No le gustan Los Mario Ni Los Víctor Ni Los Jaimes Le gustan Son Los Oscars Y usted Ya Tiene Uno Si Yo Siento Que Con Él A veces Me da Mucho Miedo Porque Siento Que Me Acostumbro Mucho A Él Pero Tampoco Quiero Como Como Que Dejarlo Ir No O sea Es Como Como Que A veces Como Que La Monotonía También Aburré Pero No Soy Capaz De Hacerle Algo Que Lo Agreda Como Eso De Que Estábamos Hablando Del Engaño Y Así O sea Como Que Uno A veces Dice Como Ah O sea Como Que Sería Bueno Conocer Otras Personas Pero No En Ese Aspecto Sino Como Al Menos Para Hablar Y No Solamente Contarle Mis Cosas A Él Porque Mire Usted Está Empezando Su Vida Le Faltan Todavía 68 Años Usted Tiene Que Escoger El Mejor Papá Del Mundo Para Sus Hijos Y Tiene Que Escoger El Mejor Abuelo Para Sus Nietos Y Tiene Tiempo Para Escogerlo Porque Apenas Está Empezando Cuántos Años Cree Que Tiene Usted Que Le voy A Hacer Las Cuentas Yo Pues Ahora Pues Tengo 22 Pero No Se Tengo 22 Tengo 22 Le voy A demostrar Que No Tiene 22 Y Le voy A Hacer Las Cuentas Y Se La Voy A Hacer En In In A 22 Le Tengo Que Restar La Tercera Parte Aurelio ¿Y por qué? El Tiempo Que Usted Está Dormida ¿Cómo La Tomar Con Tiempo De Conciencia Si Ha Estado Dormida Y Usted Dorme 8 Hora Diaria En Promedio Hay Que Restar La Tercera Parte 22 Hay Que Restar 8 Quedan 16 A Esos 16 Hay Que Restarle Dos Cuando Usted Era Bebé Aprendiendo A Caminar Aprendiendo Speak English And Spanish No Lo Podemos Contar Era Bebé Quedan 16 A Esos 16 Tengo que Restarle 4 De Escuela Primaria Jardín Infantil Maternal Usted No Podía Hacer Lo Que Le Diera La Gana Tenía Que Sentarse Allí Para Jugar Tenía Que Esperar Que Tocaran La Campana Para Ir Al Baño Tenía Que Pid Permiso Quedan 10 De Esos 10 Tengo Que Restar Pues De Bachillerato ¿Cuánto? Va Restar 4 Porque Es Que Si Resto Mucho La 4 Bachillerato Que Ustedes Sabemos Que Un 6 Y No Sigo Haciendo Las Cuentas Porque A Lo Último Es Usted La Que Me Queda Viendo Tiempo A Mí Apenas Está Empezando La Vida Conclusión Escoja Muy Bien Porque Estés Cogiendo Al Papá De Sus Hijos Es Que No Estés Cogiendo A Cualquiera No Para Pasar Un Rato Así Más O Menos Alegre Contento Si Lo Pasa Con Cualquiera Pero Es Un Rato Pero Acuerde Que No Es Un Rato Lo Que Este Está Buscando Ya Sino Su Vida Sus Hijos Sus Nietos Se Tiene Que Escoger El Mejor Abuelo Para Sus Nietos El Mejor Papá Para Sus Hijos No Estoy Diciendo Que Oscar No Lo Sea Pero Tampoco Le Estoy Diciendo Que Lo Es Escoja Tiene Tiempo Pero Procure No Equivocarse Porque Después Serán Sus Hijos Y Sus Nietos Los Que Le Hagan A Usted El Reclamo Mamá ¿Por Que No Escogiste El Mejor Papá Para Nosotros Abuelita ¿Usted Por Que Se Equivocó Yo No ¿Usted Está No Se Acelere Mire A ver Si Oscar Es Si No Es No Es Y Punto Y Cierra Ese Ciclo De Tu Vida Pero No Pierda De Vista Que Usted Está Escogiendo El Papá Para Sus Hijos Usted Está Escogiendo Por Ellos Por Sus Hijos Si Fuera Por Usted Pues Escogiendo Cualquiera Pasa Un rato Por Ahí Una Noche Quién Sabe Dónde Y Listo Pero Usted Ya Sabemos Que No Es Eso Bueno My Beautiful Girl Entonces La Depresión Ya Quedó Fuera De Tu Vida Ya Ya me Siento Más Tranquila Entonces En ese Espacio Donde Estaban Las Tristezas Y La Depresión Coloque Cosas Bien Bonitas Bien Felices Tranquila Más Como que Ese nudo Que tenía Acá Ya Ha ido Soltando Pues claro Si Ese Era El Nudo Del Inglés Estaba Todo eso Enredado Ahí Afortunadamente Ya lo Desenredaste Entonces My Little Girl Considera Entonces Que Estás Lista Para Comenzar Esa Otra Fase De Tu Vida Se Escucha Un Poquito Entrecortado No Se Te Lo Repito Fue Que Pasó Un Carro En Ese Momento Te Pregunto Que Si Estás Lista O Hay Algo Más Que Quieras Cambiar Hoy No No Escucha Muy Entrecortado A ver Que Será Esperemos A que La Llamada Que Esté Por Ahí Interfiriendo Se Quite Creo Que Ya Ya Mejor Otro Poquito Listo Te Decía Que Busques En Tu Ser Interno A ver Que Más Encuentras Para Cambiar Hoy No No Se Corta Mira Vamos A ver Si Me Hago En Otro Lugar Para Que Esté Más Conectado Con Internet De Pronto Es Que Ahí La Señal No Está Bien Entonces Te Vas A Otro Lugar Más Cerca Del Wifi Si Bueno Si Me Acercar Un Poquito Más Ya Ya Me Conecto Un Segundo Aquí Estoy En Un Lugar Más Más Cerquita No Sé Si Ahí Ya Me Escuchas Mejor Si Te Escucho Bien Y Todo El Tiempo Te Escuchado Bien Entonces Cierra Los Ojos Respira Lento Y Profunda Y A medida Que Respiras Lento Y Profunda Vas Conectando Con Los Niveles Profundos De Tu Ser Allí Donde Están Las Emociones Los Recuerdos Creo Que Es tu Internet Está No Se Te Escucho Muy Intrecortado Entonces Volvamos A Llamar Para Que Entre Por Otro Canal De Internet Entonces Te Cuelgo Acá Y Vuelvo A Meterme Al Link Que Me Enviaste Yo Te Llamo Entonces Activa Eso Ya Perfecto Entonces Respira Lento Y Profunda Y Con Cada Respiración Vas Conectando Con Con Niveles Profundos De Tu Ser Allí Donde Están Las Emociones Los Recuerdos Los Sentimientos El Abuelo Jaime O La Tía Anita Saludalos Saludalos Si era de día o de noche Es de día o de noche Sino que se ve como mucha luz Y veo es como O sea trato de ver a mi A mi abuelo y a mi tía Pero veo es como Como formas Como Como si fueran Sombras Es que son luz Ellos están en la luz Y usted también va a ir a la luz Dentro de 68 años Entonces aproveche y salúdalos Saluda a la tía y al abuelo Y lo que ellos te digan Repítelo para que quede en la grabación Ok Yo siento más bien es que O sea que es una O sea es un Un lugar muy Como muy brillante Y yo siento que las Las formas Como Es como si fuera una figura Una sombra en forma de De cuerpo Pero no se le ve cara No se le ve nada Da contraluz Exacto Y no O sea veo como Oscuro Pero no oscuro Muy oscuro Sino como si fuera gris Exacto Y Y ellos me están saludando O sea es como Como si Se sintieran muy felices De que estuviera ahí Y que Y que O sea se sientan muy felices Y están muy a gusto conmigo Pero me dicen que Como que todavía No es el momento O sea como que Para reencontrarme con ellos Falta mucho tiempo Exacto Mira como te están regañando Pero con amor Sí o sea es como O sea que hace aquí Es más como Porque está aquí A buen entendedor Pocas palabras bastan Te estás regañando Por aquellas ideas Que tú tuviste Sí es como Como que He estado muy felices De que esté ahí De verme de nuevo Porque dicen como Oye que Que alta estoy Que como he crecido Que me veo muy bonita Todo eso repítelo Para que quede en la grabación Que se sienten muy orgullosos De lo que soy De lo que me he convertido Que también sienten tristeza De todo lo que yo he tenido que pasar Pero que tranquila Que ellos nunca me han soltado la mano Que ellos siempre van a estar para mí Que aunque yo no los pueda ver Ellos siempre están conmigo Que ha sido difícil Mi camino Pero que Lo he podido llevar bien Que aunque he tenido cosas Que ellos no Como que no comparten No es que no O sea como que la ven Como algo negativo Pero que eso hace parte de la vida Que de uno a uno Una madera Aún sigo aquí Y que se sienten muy orgullosos De De ver en lo que me he convertido Que si he tenido muchas fallas Pero que lo puedo seguir logrando Y que puedo lograr muchas cosas más Que solo ahorita estoy un poco confundida Pero que Ellos me quieren ayudar A salir adelante Y a que pueda cumplir Todos mis sueños Y mis expectativas Y es como si me estuvieran mostrando Como Como si me estuvieran llevando Hacia una luz O sea como Como si me estuvieran haciendo Como O sea Yo los veo Como que uno está acá Y el otro está acá Y los dos me señalan Hacia una parte como luminosa Pero no de esas luminosas Que se enseguecen Sino que es como Como una luz Espesa Como Como que quisiera entrar allá Pero pues como que yo Empiezo a caminar Pero Sigo viendo Es como Como espeso Como humo Como que poco a poco se va volviendo Un poquito más Va como Pasándose a opaco Entra Opaco Es que empiezo a sentir Como que la luz Empieza a ponerse negra Y luego Y luego vuelve como A coger Como luz Pero luego vuelve Y se pone negra Como Como que se ve Como Como raro Como si fuera Como si estuviera caminando En neblina O sea se ve negro Pero también se ve con luz Entonces es muy raro Porque no No es como si se mantuviera En un solo color Sino que es muy Cambia Cambia constantemente Así es la vida Tiene altibajos Tiene momentos de luz Y de sombra Momentos de alegría Y momentos de tristeza Momentos de miedo Y momentos de valentía Pero sigue entrando A ver a donde te quieren llevar Yo siento que entre más camino Más me voy volviendo Como pequeña O sea como que Mi cuerpo se va encogiendo Como si tuviera O sea me veo como Ahorita mismo Me estoy viendo Como una niña De cabello Como Como rubio Con trenzas Y con un vestido Como De esos que Que utilizan las muñecas Que me dan miedo De esos que son como Como parecidos A Al vestido Un vestido rojo Es que yo cuando Era niña Mi abuela me hizo Un vestido De una muñeca Y se ve así Como rojo Con franjas blancas Y yo tengo O sea Soy muy pequeñita Y yo tengo Un adulto Al lado Que me está cogiendo La mano Y yo tengo Una muñeca En la otra O sea estoy así Acá sosteniendo La mano Y acá sosteniendo Una muñeca Y estoy caminando Con él Pero todo es oscuro O sea solamente Veo una puerta Que es blanca El marco De la puerta Es blanco Y no veo Como Como la puerta Como tal Sino solamente El marco Y veo oscuro O sea se ve oscuro Aunque ya Ahorita estoy viendo Como si la puerta Se estuviera cerrando O sea se veía El fondo Pero luego ya Se está cerrando Poco a poco Como la La cerradura O sea donde uno Mete la llave Es de color Como plateado O sea no es Ni dorado Ni nada Sino es plateada Y yo veo Como O sea como que Trata de abrirse Pero no se abre No No veo Como que se abra Ni nada Simplemente O sea y el adulto No lo veo Simplemente veo Es como la silueta Y la mano Que me está cogiendo Pero no veo Nada más ¿Qué entiendes Que te están mostrando? ¿Qué entiendes Que te quieren decir? Pues no sé O sea lo veo Es más como Como que ellos Me quieren mostrar algo Pero no No entiendo muy bien Que Que es lo que me quieren mostrar O sea Me veo Es muy pequeñita O sea Ponle tú Unos tres años Y Y siento que son Como Como facciones Muy Muy europeas Como americanas O sea no No me veo No me veo Como soy yo Sino que siento Que mis ojos Son claros No tengo muy bien La percepción Si son azules O verdes Es como una combinación Entre ambos colores Y me veo muy pequeña Con mi muñeca Y es como si no Y es como si no pudiera Soltar mi muñeca Te están mostrando Episodios de una vida pasada Una vida pasada Que de alguna u otra manera Está conectada con la actual Encuentra allí Lo que más quieras saber De esa vida Pues yo O sea la puerta se abrió Y yo empecé a ver Como Como un pueblo Pero ese pueblo No era Como lo que vemos ahora En las calles Sino que se ve como Es que no sé Como explicar No sé ni siquiera Qué época es eso O sea es como Como esas casas Como antiguas Es como si fuera Un pueblo rural ¿Sí? Porque las calles No son pavimentadas Sino que son como Lo que uno conoce Acá como herradura O sea que es como Con piedritas Y como Como que si solamente Hubiesen pasado Una excavadora Y la hubiesen aplanado ¿Sí? Busca Y las casas No se ven No se ven como Como no sé O sea como Lo que nosotros vemos Sino que se ven Como si tuvieran paja O sea como si fueran Hechas de pajita Y las casas Son como muy humildes Son como muy de pueblo Y la persona Que me está llevando De las manos Me dice que Que empiece a mirar Que quiero comer Como de dulces Entonces hay como Una gente que está Vendiendo Pero son como En carreticas Y tienen como Es como muy viejito ¿Sí? Entonces Tienen como Como si fueran Techitos Las carretas Y son carretas Ponle tú Como las de Las personas Que venden Los aguacates Así Ellas la jalan así Pero tienen unos palitos Así Como unas Como unas tejitas Para que no les dé Tanto el sol Y no sé Como se avinagre La comida Pero entonces Yo veo muchas verduras Veo Gente que pasa Y gente más bien Que camina O sea Con ropa O sea Es más como Como si fuera Una época medieval Pero yo tengo Un vestido Como No medieval Medieval Sino como si fuera Como decirlo Que tiene pañoletas Y la ropa Es muy holgada Pero no es muy organizada Sino que es más bien Como si fueran Muy humildes Esas personas Y nosotros no O sea Yo me veo como una niña Bien vestida No que se ve igual a ellos Se ve por ahí No sé Yo siento que El número que se me viene En la cabeza Es mil ochocientos Una cosa así Mil ochocientos dos Eso es lo que se me viene En la cabeza Ese número Y yo tengo Es un Un trajecito Como de muñeca Como de esas muñecas De trapo Que les ponen los gorritos Sí Así tal cual Así estoy vestida Y veo mucha gente Alrededor Como muchos Vendedores Pero son Vendedores muy pobres Y la persona Que está conmigo O sea El adulto Ya la estoy Empezando a ver Y es una mujer Y ella Los ve como con rabia O sea Como con desprecio No los ve como Ay ven Al principio Así como Oye O sea Cuando se refería a mí Era muy cálida Pero cuando los veía Y se refería a ellos Era como muy Despota Sí O sea Como que no No quería Como si fuéramos De una clase superior Entonces Entonces yo voy A mi mamá Porque ella me tiene Bien agarrada De la mano Y es como No te ensucias No te empuerques Hay que estar Como bien Recatadas Porque así somos Eso es como Lo que ella me da Entender a mí Y yo quiero Regalarle la muñeca A una niña Que está a este lado Con la mamá Que está vendiendo frutas Pero ella no me deja Porque dice Que esa niña Lo que va a hacer Con la muñeca Es venderla Para comprarse Cosas para la mamá Y no para ella O sea Que la mamá Va a hacer otras cosas Con la muñeca Entonces pues Yo me siento como mal Y seguimos caminando Y pasamos como Por un arco De piedra Y seguimos caminando Hasta que Pues No sé O sea Seguimos caminando Todavía No veo así como Veo mucha gente Alrededor Como murmullos Como en las películas Cuando uno Escucha que pasan Como por Como por el centro Así Así se escuchan Murmullos ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Camila ¿Qué nacionalidad tienes Camila? Pues yo Mira que yo no veo Como Estados Unidos Sino que me veo más Como en Europa O sea Es más O sea No veo un Como una bandera O algo No ¿Qué idioma hablas allí Camila? Español Muy bien ¿Cómo es Europa? Aunque Aunque hay otras personas Que hablan otro idioma Que no logro identificar Exacto O sea Allí en Europa Ustedes hablan varios idiomas Observa Camila ¿Qué otro idioma hablas? Es como si fuera Polaco Ruso Una cosa así O sea Como ucraniano Muy bien Una cosa así Muy bien Entre polaco Y sí O sea Un idioma así Como muy O sea Como que utilizan Mucho ese tipo de Aunque 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 me suena más Como a ruso Porque siento que la gente Habla como con fuerza Muy bien O sea No es No es tanto O sea Se escucha mucho Ros Ros Así Das pidaña Es pasiva Sí siento Es mucho Que la gente Habla muy fuerte Como con temperamento fuerte Muy bien Pero no siento Que sea Que la gente Sea fuerte Sino que es Como la forma De hablar Muy bien Entonces por eso Se me asimila más Como al ruso Camila ¿Eres feliz? Yo siento que O sea Como si mi muñeca Fuera como mi Mi mejor amiga ¿Sí? Porque yo Aunque la quería regalar Ahorita No O sea Siento que es muy mía Pero yo Pero yo me siento Como que mi mamá O sea Que yo siento Que ella me quiere La persona Que tengo al lado Pero que ella Es muy fría Entonces no No O sea Como que yo no siento Ese afecto Ese Ese Como Ese brazo De la mamá Sino que siento Más bien Que ella Es muy fuerte Conmigo O sea Como muy Muy estricta Entonces O sea Yo me siento feliz Porque siento Que le puedo dar La mano A mi mamá Y todo Pero no siento Que estén Como ahorita Como con la conexión Que yo tengo Con mi mamá ¿Sí? O sea No se siente así Se siente más Como Como incluso Podría decir Que ni siquiera Es mi mamá Porque ella tiene El pelo café Y yo lo tengo rubio Muy bien Entonces Ella Ella se ve como Si fuera la mujer De mi papá Ahora Camila Avance en esa vida A ver si te enamoraste Y te casaste Pues ahorita Yo ya no soy Una niña Que iba creciendo Progresivamente Sino que Ya soy una joven Una joven Que se hace Como Como Ahorita Lo que a mi abuela No le gusta Que me haga Como bollitos Pero bollitos Se hace dos Así Y le gusta Que el pelo Lo tengo como Rizadito un poquito Entonces se me hacen Como unas onditas Así que caen Y me gusta mucho Como que tengo Como un flequillo Muy bien Y yo pues me gusta Como mucho andar Y precisamente Ando con 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 un canasto Con flores Entonces soy como Como las niñas Que salen Así como brincando En las películas Así tal cual Muy bien Voy como por el pueblo Y le regalo Las flores a la gente Muy bien Eso es lo que me gusta hacer Pero siento que Que soy una niña Como Como educada No una niña No una niña Digamos lo que no tenga Ningún conocimiento Sino que Al contrario Estudio mucho Pero me gusta mucho Salir al pueblo A conocer a la gente No No como mi mamá Quiere que esté Encerrada Estudiando Sino que yo me escapo Y salgo A jugar Como A conocer a la gente Incluso ahorita Estoy saludando Como un señor Que vende como periódicos Un muchacho Y él me saluda Y como que me hace así O sea como que Es una época Muy de respeto Eres de la aristocracia Sí O sea no No hago parte De la gente Que se viste mal O sea que No que se viste mal Sino que son muy humildes Y no tienen con qué Comprarse Pero que yo soy Muy atenta con todos O sea Independientemente Si es aristócrata o no Yo los trato por igual Ahora Camila Avancemos más en el tiempo Cuando ya seas adulta Observa si te casaste Sí Sí me casé Con un señor Con barba El pelo Lo tiene castaño Y tiene anteojos Y pues yo ya me veo Como más señora Me veo con un embarazo Que me siento pesada Y pero Y me veo la panza Y tengo dos niños más O sea se me ven el número dos Pero hasta ahorita Estoy como empezando a verlos Y sé que son niños Muy bien Pero no veo así O sea como que vivimos En una casa muy bonita Y tengo como señoras Que me ayudan con el aseo Pero son de esas Que tienen uniforme Como viejitos Que siempre eran como Blanco y negro Así Y que ellas me están ayudando A limpiar como una escalera Muy grande Que tiene como un tapiz rojo En la mitad Y yo les digo Como que por favor Me colaboren Porque va a venir Como una fiesta Como si fueran A hacer una fiesta Pero el más O sea como que Mi esposo Se viste como en traje De paño Pero esos trajes De paños antiguos Entonces él se coloca Como esos sombreros Altos Que tienen a casa Bien así Y así Incluso veo Que se van a cambiar Los antiguos Por ese farolito Que se pone Que era solamente Como para mirar así Que viene acá Amarrado a la ropa Así Muy bien Y yo me veo Como con un vestido Bien ceñido al cuerpo Pero como de la época Bueno veo que fue Una vida feliz para ti Tu salud Camila ¿Era buena? Yo siento que yo Siempre fui una persona fuerte O sea que Que yo no me enfermaba mucho Muy bien Sino que yo Tenía O sea tenía Muy buena salud Y que incluso Con el embarazo No se me dificultaba Hacer labores de la casa Pesadas Como por ejemplo Correr una silla O algo así No o sea que yo Era muy activa En mi casa Bueno Camila Vamos al final De esa vida Tengo curiosidad Por saber Cómo terminó Pues yo me veo Viejita Sentada Sentada Como en el En el ático De la casa Pero no el ático De la parte de abajo Subterráneo Sino el que le dicen Los estadounidenses Que es como Como la parte de afuera De la casa Como si fuera el andén Muy bien Pero me veo En una casa diferente O sea no es en la que Yo estaba viviendo Sino en una Más tipo estadounidense De viejitos Entonces tengo Veo como unos árboles Y yo me veo Sentada tejiendo Que eso siempre Lo quise aprender Siempre quise aprender A tejer Pero Pero O sea Yo María Paula Que siempre quise Aprender a tejer Pero siento que se me Dificultaba mucho En cambio ahí Estoy haciendo No tejiendo Sino que estoy Haciendo bordado Eso es lo que estoy Haciendo Tengo el cosito acá El aerolita Y estoy bordando Como un pájaro Un colibrí Eso es lo que estoy Viendo ahí Me veo que soy Viejita Ya el pelo No lo tengo Rubio Sino que lo tengo Blanco Y lo tengo Crespo O sea no crespo así Sino como Onduladito Y veo como Mis nietos Corren Porque son niños Y veo una niña Así tal cual Como yo era Y veo dos niños Jugando como Con espadas De Madera De palo Exacto Y ella está jugando Con una muñeca Muy parecida A la que yo tenía O sea como Es como un osito No tanto una muñeca Sino un osito Bueno Camila Ella está Voy a aprovechar Que eres tan feliz Para pedirte un consejo Para María Paula ¿Qué le aconsejas? Pues Yo Lo que le puedo aconsejar A María Paula Es que se relaje Un poquito más Que No 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 se sienta Tan Tan presionada Que la vida Es muy corta Y que la vida Tiene que ser feliz Así como Como yo la estoy viviendo Si o sea Como yo la viví Que yo viví Una vida muy Muy feliz Al lado de la gente Que yo quise Y que yo nunca O sea como que Trate de vivirla Al máximo Que cada día Contara para mí Que las cosas tristes Y las cosas como Como banales Pasan Son muy pasajeras Y que uno No se debe centrar Tanto En Ay pobrecita Yo como Es como O sea Que no tengo que ser Como soy yo María Paula Sino que Que tengo que ser fuerte Como que tengo Que decir Yo puedo hacer las cosas Y yo puedo tomar decisiones Y yo no necesito Que nadie me diga Que hacer Sino que yo soy Como soy Eso Entonces Me dice Como es que Usted tiene que Escoger Berraquera Templanza O sea Usted tiene que Si usted no le gusta Algo lo tiene que decir Y no depender De Ay O sea Como que va a decir El otro Sino Usted Tome sus decisiones Apropiese de su vida Y sea feliz Eso es lo que más me dice Que porque yo siento Que Ella siente Que yo tengo Mucha tristeza O sea Que soy una mujer Que ante la gente Sonrío Pero ella me dice Es que usted es muy triste Usted es muy oscura No No le ve como Un sentido a la vida Sino que O sea Como que Ella me dice Es que usted va como Por la vida Así O sea Como Entonces Ella me dice No Tiene que Tiene que Coger como Berraquera Y ella me dice Mucho Y es que Mi actual pareja Oscar Él no quiere tener hijos Pero ella me dice Que nosotras dos Siempre queremos Tener una casa Con muchos niños O sea Y que queremos Que los niños sean Ella me dice Pues a mí Personalmente No me importa Adoptar Pero ella me dice Es que no hay nada Como quedar embarazada Y que Como que sintamos La semilla Ella me dice Así Como que es tan bonito Y que yo debería Vivirlo Pero que Pues me dice Bueno está bien Si usted Siente que de pronto No quiere tener hijos Está bien Pero ella me dice Me vuelve y me dice Como pero viva O sea viva Y viva plenitud Eso es lo que me dice O sea como que Que no me No me deje llevar Por cosas Que a lo mejor No me No son Buenas para mí Y me dice También que Que le diga A mi abuela A mi abuela Que no sea tan cansona Que yo Que yo voy a hacer Grandes cosas Pero que A lo mejor No van a ser Como todo el mundo Cree que deberían ser Me dice Como puede que usted De pronto no termine La universidad O a lo mejor Si no sé Me dice En estos momentos No sé Pero Pero yo sé Que usted va a hacer Grandes cosas Y que va a ayudar Mucho a la gente Me dijo así O sea como que Va a ser Una labor Humanitaria O sea me dice Como que yo Yo voy a ayudar Mucho a las personas Y que las voy a hacer Muy felices Que al fin y al cabo A pesar de que Eso es una debilidad Ahora Para ella en ese momento O sea como Para Camila Eso era Muy bonito Y muy importante Y también la llenaba Pero que eso también Es una Como algo Como muy parecido Que voy a tener yo En mi vida O sea Bueno Hoy vas a empezar Vida nueva Entonces graba Esas palabras De Camila Grabala en tu corazón En tu mente Porque ahí empieza Vida nueva Y es muy bonito Porque ella Ella como que O sea yo me veo O sea yo no me veo Imaginaria Sino que ahorita Me estoy viendo Como si fuera Espiritualmente En frente de ella En esa En esa Como en ese ático Que te digo Que ella está sentada En una silla Bien viejita Y ella lo que hace Es como estirar Las manos Y como tratar De abrazarme Y me dice Como ya Yo sé que estás Asustada Pero vamos Para adelante Ahora con toda Esa seguridad Y confianza Que te está dando Camila Tercero Y último Simulacro De inglés Tú fuiste europea Tú hablas varios idiomas Let's go Vámonos Begin English now Enidin No sé Aquí O sea en estos momentos Es como si Camila quisiera hablar Pero ella no quiere hablar en inglés Ella quiere hablar como en otro idioma Deja la que hable en ruso O en ucraniano O en polaco O sea Yo no sé Pero a mí se me están viniendo muchas palabras a la mente Dílas Habla Es como si Pronuncia simplemente lo que Camila está diciendo Es como Rosemus Ibelo Hamikos Rosemus Bus Bus Es que no lo sé decir Usted no cuestione Usted me haga y no hablar lo que está diciendo Camila Rosemus Y Indusmo Bafoglachum En En Tres Y Tres Tres Voces Voces Te Tres Tres Lupa La mejor forma, es que los siglos son muy bienes y que los siglos son muy buenos. está en la visita y por qué es la primera visión de su show baby shaman es la piquita de su bombe ya les hizo su voz bueno camila muchas gracias tanque doma y gato es pasiva Merci beaucoup. Gracias. Yo siento que poco a poco ella se está yendo. O sea, como que ya la imagen de ella se está yendo hacia allá. Entonces despídete de Camila que ya tú vas a regresar de la experiencia. Cuando ya Camila se haya ido, abre los ojos y toma el control de tu mente y de tu cuerpo. Que hoy empiezas nueva vida. Ahora sí. Yo no sé, pero yo no tengo ni idea si lo que yo dije tiene algún sentido. Pero, uy Dios bendito. O sea, yo sentía que me salía. O sea, no como que yo lo estaba diciendo, sino que fuera otra persona que lo estaba diciendo. Y creo que hacía muchas expresiones que yo no hago. O sea, es como si, o sea, como una personalidad completamente distinta y es como, uy, no sé, o sea, es que es, no sé cómo explicarlo. O sea, sentía como, o sea, como un poder. Así, o sea, o sea, me sentía como ella. Yo la veía. Pues toma todo ese poder porque eres tú misma, es tu mismo espíritu. Simplemente cambia el costal con huesos. Entonces, Camila, ¿estás lista para comenzar esta nueva fase de tu vida como María Paula? Sí. Entonces, te hago la pregunta que le haga a todas las empoderadas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras empoderadas? No sé, o sea, siento que Camila lo haría, pero María Paula no está muy segura. Ah, siquiera me dijo, siquiera me dijo. Cierra los ojos, que le voy a preguntar a María Camila. María Camila, yo creo que ya sé tu respuesta. ¿Permites compartir esta experiencia? Yo sí la compartiría. Listo. O sea, yo sí lo haría, pero María Paula está un poquito miedosa porque la mamá le dijo. Ah, listo, listo. Como, no, no, no lo haga. Listo. Bueno, por ahora le damos gusto a la mamá de María Paula. Pero ¿sabes qué? Sí, hagámoslo. Bueno. No tengo problema. Listo, empezaste muy bien, ya tomaste decisiones. Oiga, ¿le fue muy bonito? Me cuenta cómo le van el examen inglés. Es variante. Y espero volverlo a ver. Para otras consultas, me se sintió muy chévere. Listo. Entonces, la película te quedó en el chat de Skype. ¿Y cómo se descarga eso? Con el botón derecho del mouse aparece una opción que dice guardar como. Ok. Siempre y cuando estés en un computador porque en el celular no hay espacio. Ok. O si no, yo te la mando también ahora al WhatsApp. Ah, vale, listo. Sí. Entonces me despido. ¿En qué idioma quiere que me despida? ¿En ruso? Bueno. ¿Daspidaña? O en inglés. Muchas gracias. Porque usted domina el inglés. Goodbye. Gringa. Goodbye. See you later. Bye. Bye. Pues colguemos aquí. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina